Les contamos lo que se está planificando para el sector de La Vega. Mayor iluminación y una millonaria inversión en cámaras de seguridad. Son parte de las medidas que se van a implementar. Sí, para mejorar la seguridad, el sector no solamente en La Vega, en el Tirso de Molina, está muy cercano ante el aumento de los delitos en dichos lugares. Y vamos con Pamela Araya, que está en el lugar y sabe más de este plan de seguridad para el sector. Pamela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, temprano de hecho, se hizo un operativo de parte de la policía de investigaciones en los cuales se hicieron controles de identidad, precisamente desde el punto de vista migratorio. Así que muchas personas que no tenían documentación fueron conducidas hasta un cuartel de la pedida. Entonces, es donde ahí se va a corroborar si es que tienen o no antecedentes. Es parte del trabajo que se hace aquí en La Vega Central y que dio pie. Entonces, para todo este anuncio que se hizo por parte de las autoridades en un sector que ha sido profundamente afectado en los últimos días, incluso por la delincuencia, con balaceras y asesinatos. No adentro de La Vega, donde se han tomado muchas medidas con guardias, con cámaras, sino que en el exterior. Por lo mismo, entonces, es que la gobernación, la delegación presidencial, además de todo esto con el trabajo de la PDI y de carabineros, han anunciado dos intervenciones con dos focos. La primera, que decían ustedes, tiene relación con el aumento de la dotación policial, con turnos, con tres turnos. Durante el día la gente puede ver a los carabineros que andan en bicicleta, por ejemplo, por allá durante la noche. Patrullaje en todo el sector, en todo el radio. Entonces, de La Vega, La Vega Chica, también Tirso de Molina, Avenida La Paz, Dávila Baeza y Avenida Recoleta. Constantemente, entonces, carabineros. También reforzamiento durante los fines de semana. Todo para que las personas puedan venir a comprar tranquilas y poder, de alguna manera, aumentar una sensación de inseguridad que para algunos se perdió hace algún tiempo. Pero, para que haya más seguridad, también se requiere de entornos amigables con las personas. Por lo mismo, es que se anunció un importante plan de inversión que aborda mejoramiento de calles, de luminarias, de entornos. Por ejemplo, a La Vega, Tirso de Molina, las plazas que se encuentran allí. Pero, por seguridad, también ahí hay una lista de parte de la Gobernación y la Subdere, que tiene que ver con la instalación de cámaras de seguridad. La mitad del presupuesto de los 2.000 millones de pesos se va a destinar a la compra de cámaras que van a ser instaladas en el exterior de La Vega, en el exterior de Tirso de Molina, donde se cometen delitos. La idea, entonces, es que todo este sector esté resguardado y esas cámaras van a ser monitoreadas por la central de la Municipalidad de Recoleta. Vamos a escuchar lo que dijeron de parte de la delegación, en este caso el delegado presidencial, pero también uno de los representantes de los locatarios, a quien se le consultó respecto de si, pese a todas estas medidas, ellos están, de alguna manera, planeando poder implementar algunas medidas como lo que se hizo en lo valledor, control de identidad, por ejemplo. La verdad es que lo descartó. Vamos a escucharlos. A los servicios policiales, que ya iniciamos en diciembre del año pasado, vamos a incrementar, a lo menos, duplicando la capacidad de intervención policial por la vía y la presencia de carabineros, y adicionalmente estaremos realizando operativos permanentemente, por supuesto, sin previo aviso, de parte de la PDI, con foco en el control migratorio. Pero el problema nuestro no es al interior de la vega. Nosotros no tenemos problemas de seguridad al interior. El problema de seguridad está en la afuera de la vega, en la periferia. Pame, acá tú nos hablabas de tres turnos, ¿cierto?, de los alrededores de la vega. O sea, ¿sería un 24-7 de carabineros en torno al sector? En torno al sector, porque ahí quieren dejar muy claro, y tú también lo decías, que no es adentro de la vega, sino que es alrededor. O sea, que sea adentro o afuera, para el cliente, para el consumidor, sea el dueño de un almacén, sea una dueña de casa, un dueño de casa, no cambia mucho. O sea, en el fondo tú, si ves que corres peligro en el exterior o en el interior, te vas a inhibir de ir igual. Claro. O sea, el sector lo calificó como complicado. No distingues. Es que ese es el punto. Sí, es que ese es el punto que plantean ustedes, que es súper importante, porque en la vega han hecho una inversión con cámaras de seguridad. Han contratado a los guardias. De hecho, nosotros estamos haciendo el despacho acá, y pasan muchas veces guardias, pero también en otros lugares también están pasando los guardias, pero afuera es el problema. Y sí, da sensación de inseguridad. Los clientes no vienen a comprar o vienen menos que antes. Y lo otro también es lo que pasa con los locatarios, que dicen que sí, que lo que ocurre afuera les repercute directamente, que la gente ahora viene a comprar menos, incluso tienen menos ingresos. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Algunos locatarios, ojo que hay una persona incluso que por temor no quiso mostrar su cara, obviamente porque dice que es muy peligroso el entorno. Y también algunos clientes que hablan precisamente de lo peligroso que se ha tornado el exterior de la vega central. Dentro de la vega nosotros tratamos de darle seguridad a nuestros clientes, pero el entorno es el más conflictivo, porque es tierra de nadie. Bastante ha repercutido en las ventas de la vega, mucha gente se siente insegura. Sí, el entorno de afuera de la vega, sí, aquí adentro hay alta seguridad. Mucha gente compra afuera y la inseguridad que hay afuera. Entonces eso todo los perjudica como comerciantes acá. Sí, claro, muy inseguros, porque hay demasiada gente vendiendo, pero todos no son vendedores, ladrones también. Sí, mucho, mucho. Y pierde la gente de vender acá adentro, así que esa es la ley de la vida ahora. Bueno, el locatario, el último que tenía su panadería es de la vega chica, que está al frente de la vega central, ahí Antonio López de Bello. La verdad es que, claro, eso es solo un reflejo de lo que pasa con los locatarios que dicen que, bueno, ahora están esperanzados con este plan de seguridad. Tú, vale, hablabas de estos tres turnos, claro, porque el turno de la mañana, el turno de la tarde, y que ahí están los carabineros con bicicleta, también hay una dependencia policial y hay carabineros dando vueltas afuera y adentro. Pero el nocturno es distinto, porque el nocturno es un patrullaje, un patrullaje que se va a implementar por todo el radio de Tirso de Molina con la vega, donde van a estar entonces vigilando en esta patrulla de carabineros para evitar que se generen algunos tipos de casos de violencia, como lo que hemos visto en las últimas semanas, la semana pasada, recordemos cuando vimos esta balacera, incluso se ve como una persona que estaba comprando ahí tuvo que salir arrancando como pudo. También semanas atrás una persona fue asesinada, todo indicaba en ese minuto, se estaba investigando si es que era una riña que hubo en la calle entre personas que viven precisamente a la intemperie. Pero lo cierto es que todo eso, sumado también a la presencia de comercio ambulante, a cómo también en la noche se generan situaciones complejas, ha hecho que el entorno sea más inseguro. Y hay que decir además que este es un lugar turístico, así como en muchos otros países que las personas van a los mercados, en este caso van al mercado central, van a Tirso de Molina, vienen a la vega, vienen a conocerlos. Entonces incluso lo que decía el representante de la vega, y voy a terminar la idea de Andrés, el representante de la vega decía, tuve la oportunidad de ir a otros mercados para conocer cómo funcionan en otros países, y nos gustaría que la vega fuera como en esos países. Se refería por ejemplo a países europeos, donde la gente está segura, van los turistas, compran, prueban los productos, y dicen que bueno, que aquí eso no se puede hacer. Sí, es que tú mencionabas el tema que es bien importante del turismo. Leí algunas crónicas durante la semana, nos tocaba obviamente presenciar un sitio, de cómo muchos agentes turísticos que pasean, sobre todo turistas europeos, asiáticos, derechamente han dejado de ir a la vega, han dejado de ir al mercado central, por el peligro, generalmente uno se paseaba a la hora de almuerzo en esos lugares, hace algunos años, y uno veía mucho turista extranjero, y no sé si se percibe eso de que al final muchas agencias, o el mismo, el tipo que mueve turistas con su camioneta por Santiago, por los puntos más icónicos, derechamente dice, a la hora de almuerzo prefiero llevarlos a otro lugar, no los voy a llevar a la vega ni al mercado central, por lo que estamos viendo. Claro, y es lamentable, sí, nosotros a veces hemos venido, claro, a reportear, a veces muy temprano, también hasta ahora, y la verdad es que uno ya no ve esos grupos de turistas tampoco en el mercado central, que la gente iba a almorzar, los llevaban a los lugares, ahí le hacían como un tour, como por el casco histórico de la ciudad de Santiago, de la región metropolitana, al tradicional barrio Las Chimbas, que era muy lindo de conocer, sigue siendo lindo, pero claro, está el tema de que están descuidados, las calles faltan luminarias, las plazas están ocupadas por el comercio ambulante, y por supuesto también la inseguridad que se ha dado a propósito de hechos de delincuencia. Así que están esperanzados los locatarios, con que ahora las cosas puedan mejorar. Justamente a propósito de esa esperanza de que las cosas mejoren, estos turnos empiezan ahora, o sea, ya van a ser una realidad, ¿no? Este plan empieza hoy mismo, o no sé, mañana ya está en curso, porque por ejemplo hay plan que es bien importante, que son las luminarias, las cámaras de seguridad, pero eso demora más la instalación, hay una inversión, no es de un día para otro, pero los patrullajes quizás son importantes y ya empiezan, ¿no? Sí, lo de carabineros es inmediato, lo otro tampoco es tan a largo plazo, la verdad es que dicen que todo debería comenzar de forma simultánea, ya este segundo semestre de este año, sobre todo las cámaras, las luminarias, arreglar las calles, pero puede que algunas otras cosas se puedan extender quizás hasta el primer semestre del 2025, pero lo cierto es que se va a trabajar a toda máquina para poder embellecer el sector, porque obviamente siempre dicen un espacio público recuperado es más cercano para la gente, da una sensación mayor de seguridad. Y lo último que te quería preguntar es si es que se abordó, por ejemplo, en este punto de prensa, qué hacer con el comercio ambulante, porque en torno a La Vega o el Tirso de Molina, en el sector de Recoleta, aquí son tres comunas, que están en un punto como de encuentro, pero hay mucho comercio ambulante, no sé si eso se abordó también ahí con las autoridades, si se va a trabajar en eso, me imagino que ya con la presencia de carabineros eso debería disminuir, pero no sé si hay un foco también frente al comercio ambulante que muchas veces no ayuda en el sector. Sí, qué bueno que me preguntaste, Vale, al respecto, porque en todo este plan de seguridad también está la Ceremi de Salud y el Servicio de Impuestos Internos. La Ceremi de Salud, en el marco del Plan Calle Sin Violencia, también de todos estos operativos de recuperación de espacios públicos, donde hemos visto que se requisan, por ejemplo, carros de comida, donde se está vendiendo de forma ilegal y sin ninguna medida sanitaria. Eso por un lado. Pero también el Servicio de Impuestos Internos, porque el comercio legal está asociado a, claro, la evasión de impuestos, la gente no está pagando impuestos, así que también es una forma ilegal de ejercer el comercio. Así que sí, esos dos focos también se abordan en este plan de intervención de no solo la Vega Central, sino como les decía yo, el barrio La Chimba, que es todo el entorno, Mercado, Tirso de Molina, Pérgola y muchos otros. Perfecto, Pamela Araya, muchas gracias por el completo informe. Vamos a ver cómo funciona este plan de seguridad para el sector de la Vega Central. Que tengas buena tarde. Gracias, Pamela. Chau, chau.